Tú ves estas gomitas, además de ser deliciosas, reducen la ansiedad, suben tu ánimo, te calman. Y esto no lo digo yo, lo dice la mujer que las creó. Esta chica sufría de ataques de ansiedad, ataques de pánico, profunda depresión y lo superaste todo de una manera natural. Por eso tú le llamas estas gomitas. Las gomitas de la felicidad y te las voy a compartir hoy para que las prepares y las lleves en tu cartera y te vas a acordar de mí. Vamos a empezar rallando la cáscara de limón. Estas gomitas son de limón, jengibre y menta. Entonces vamos a rallar cáscara de limón. Bueno María, ¿y tú sabes qué es la ansiedad? Creo que tengo una idea. Es cuando la mente va más rápido que la vida misma. Ajá, tú andas pensando que algo malo va a pasar cuando todavía ni ha llegado. Eso es lo que es. Exactamente María. Ralla un poco más, es al gusto porque el limón lo que va a hacer es darle el sabor a las gomitas. Y por aquí tengo raíz de jengibre María. A mí me encanta ponérselos mis fórmulas porque estimulan los receptores de la serotonina que es la hormona de la felicidad. Entonces de este también vamos a rallar. Te voy a ayudar por un aire. Me están preguntando si podemos usar limón verde o tiene que ser limón amarillo. No, claro. Usted puede usar el limón que usted quiera, el que tenga en la nevera. Ahora, si usted no puede consumir jengibre o no le gusta el jengibre, lo puede omitir porque los dos productos que no pueden faltar es la manzanilla ni el romero. Pero el resto usted los puede variar. No, y miren una cosa, que estas gomitas no solo reducen la ansiedad, pero reducen también la ansiedad de comer. Tú, usted tiene hambre, quiere ir a comer helado, mejor cómase una de estas. Sí, señora, así mismo. Vamos a poner el difusor. Ok. Vamos a poner esa mezclita, María. Ok. ¿Y qué hago? Echalo tú, metela aquí. ¿Tengo las manos limpias? Para que no se preocupen. Ok, lo echamos, ya estamos echando limón. Ajá. Si te acabas de conectar, estamos haciendo gomitas de la felicidad. Para personas que sufren de ansiedad, de estrés, ataques de pánico, ataques de ansiedad, como los que sufría Carolina. Ella ha tenido una depresión profunda y lo superó de una manera natural. Natural, así mismo. Con productos como la manzanilla, María. Uy. Mira, como les he dicho, ¿qué es la manzanilla? Es un calmante y relajante natural que calma a la loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa, Carolina? María Marín. No, mentira. La mente, la mente, esa mente que no para, que piensa 24-7. La manzanilla es buenísima para esto, María. Ok, así que llevamos jengibre. Cáscara de limón. Y manzanilla. Exactamente. Comparte el video para que quede en tu muro con personas que tú conozcas que sufren de ansiedad, de ataques, de pánico, de depresión. Ok. Ahora, Romero, María, pícame Romero y lo ponemos al infusor, por favor. ¿Y qué hace el Romero? ¿Qué hace el Romero? Genera la calma y reduce el estrés, María, de forma natural. Y ayuda a levantar el ánimo. Ok. Es súper bueno para todo el sistema nervioso. Y tú le dijiste a la gente cuántos años tú sufriste de ataques, de ansiedad, de depresión. Y yo sufrí aproximadamente tres años, María. Y jamás imaginé que la persona más alegre de este mundo sufría de esa condición. Por aquí tenemos menta, María. Ok. Regálame pedacitos de menta para la infusión. ¿Qué hace la menta? Darle sabor a las gomitas. ¿La tengo que picar? Sí, sí, puedes pícala para que nos quepa bastantito. Por aquí tenemos agua, una tacita de agua. Aquí ya tenemos una hirviendo que empezamos para adelantar y ahora le voy a poner otra tacita. Entonces, en total son dos tazas de agua. Muy importante no excederse para que las gomitas le queden con esta textura. Miren esto. Miren la textura, para que le quede exactamente así, porque si no le pueden quedar aguaditas o le pueden quedar muy duras. Para que queden así, tiene que seguir al pie de la letra la receta de Carolina. Entonces, vamos a poner esta infusión a hervir durante diez minuticos. Y importante, el agua no la tiene que tapar, el agua queda a ras. Bueno, miren, después de unos minuticos, miren cómo va quedando. El agua coge el color de la infusión y se va reduciendo, María. Usted echó dos copas de agua. Sin embargo, usted va a dejar que se evapore hasta que le quede una taza, una taza de agua. Esa es la medida para que le quede con la textura de estas gomitas como usted las ve. Para que le quede así, tiene que seguir las reglas al pie de la letra. Entonces, vamos a quitar el infusor. María, nos están preguntando mucho que si no tienen este infusor que nosotras utilizamos. Y si usted no tiene este infusor, no se preocupe porque Carolina ya me ha enseñado que es lo que uno hace. Usted pone todas las hierbas, pone todo en el agua y después... Y utiliza un colador. Entonces, por ejemplo, ay, no tengo el infusor y aquí tengo las hierbitas y el agüita. Ahora, paso todo por el colador. Mira bien. Bien. Nos quedó perfecto. Miren eso. Ahora, María, vamos a ponerle el zumo de dos limones y mielcita para que estas gomitas nos sepan bien rico. Ok. Y si te acabas de conectar, ya casi estamos terminando. Estamos haciendo unas gomitas para reducir la ansiedad. Suben el ánimo. Te calman. Para esas personas que padecen de estrés, de depresión, de ataques, de pánico, como los que padecía Carolina, de una manera natural, ella lo superó. Compártelo para que quede en tu muro y sepas cómo hacer estas gomitas que pelean la ansiedad. Y me como otra. Ajá. Vamos, vamos a pelar dos limoncitos y le vas a poner el zumo de dos limones. El limón del color que usted tenga, amarillo o verde, no importa. Exacto. Ahí vamos exprimimos bien. Exacto. Por comodidad, yo voy a volver a poner la infusión en la ollita, porque los limones de María están gigantes. Vamos a hacer aquí, para acá. El limón aparte de ser diurético le da un sabor delicioso a las gomitas. Les llegó hasta su jugo de limón a ellos por allá. Perdónenme si le cayó en el ojo. Ahí está. Yo le pongo miel. Yo sé que tú eres diabética, pero tú también puedes usar de estos endulzantes. Estibia. O sea que o miel o estibia. Exactamente, pero lo importante es ponerle, hay que ponerle un endulzante para que no te queden muy amargas ni muy ácidas. Entonces ya tú eliges según tus gustos. Y si yo le fuera a poner a esta cantidad, le fuera a poner como cuántas estibias le pondría. Yo le pondría unos cuatro, porque mira que la taza siempre es grandecita. Y si es miel, como tú me dices, lo vamos a hacer ojímetro. Ojímetro María, ojímetro. Ojímetro María se lo he hecho todo, pero hacemos, vamos a ver, más o menos como tú me dices. Sigue, 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 sigue. Ay, qué rico. Así está súper bien. Así está súper, súper bien. Y ahora, mira lo que vamos a hacer. Vamos a llevar esta mezcla a fuego lento. Aquí tenemos gelatina sin sabor. No es que usted vaya y agarre la gelatina de uva, de fresa, de limón que tiene en la casa. Tiene que ser gelatina sin sabor. Ahora, la cantidad de gelatina es lo más importante, porque si usted le echa menos, no le van a quedar con la textura que necesitamos. Una onza o 28 gramos. Exactamente. Esta gelatina sin sabor es un colágeno puro buenísimo para el pelo, para la piel, para las uñas. Entonces estas gombitas tienen doble fin, te vuelven más bella. Y te suben el ánimo. Y te quitan la ansiedad. Que quede claro que si no hacen exactamente una onza de gelatina sin sabor, no le va a quedar con la textura y después no digan que a mí no me quedaron como las de Carolina. Para que le queden con, miren, esta textura, esta textura requiere que usted haga. Mira, esta receta, tal como Carolina la está explicando. Por eso comparte el video para que luego puedas mirarlo en tu muro paso a paso. Mira, les va quedando los grumitos de la gelatina, entonces tienen que revolver, revolver a fuego bajo. Como ven, los grumos de la gelatina sin sabor se desaparecieron. Mira María, así es que les tiene que quedar por último la infusión. Vamos a poner la infusión en la taza medidora. Y una taza, exactamente. Exactamente, vamos a apagar por aquí. Voy a sacar los moldes. ¿Qué molde va a utilizar usted? El que tenga en la casa. Yo le traje una sorpresa a María, ya les voy a mostrar. Vamos a ver. Si te acabas de conectar, estamos haciendo estas gomitas de la felicidad. Y ya estamos en la parte final, casi la... ¡Ay, miren qué belleza! ¡Moldecitos de corazón! Yo sé, es muy tú. Pero sí, póngalo por aquí, mamá. Bueno, yo te ayudo por aquí. Yo no sé qué hago, sencillamente. Ahí tienes que tener muy buen pulso, María, porque debes de llenar cada corazoncito con la mezcla que hicimos. ¡Exacto! También así. ¿Qué? ¡Qué puntería, María! El punto que se le olvidó a María, no se le olvide a usted. ¿Qué es? Eso es aceite de coco. Un aerosol así, como quien no quiere la cosa, para que las gomitas no se le peguen. Ay, Carolina, tú sabes que... ¡Eso va súper bien! No la tengo que llenar hasta arriba. Así. Ajá, ajá, van súper bien. Ok, pues nosotros les vamos a poner al refrigerador ahora y usted quédese aquí, que les vamos a mostrar cómo quedaron. Venga. ¡Ya pasaron tres horitas! ¡Yay! Acuérdese que como le pusimos aceitico de coco, ellas no se tienen que pegar. Mira cómo empiezan a caer. ¡Yay! ¡Ahí tienes tus corazones! ¡Qué linda! Miren la textura, que no les miento. Quedan espectaculares, María. Vamos a ver. Mi invitación es a que usted las mantenga en la cartera y se compre un envase pequeño, porque esto la va a sacar de apuros, la va a evitar que discuta con la gente. Si le da un ataque de estrés en la calle, usted se come sus gomitas. Y miren qué belleza. Ataques de pánico, ataques de ansiedad. Carolina sufría de ellos y fue capaz de superarlo sin medicamento. Porque hay que entender, las planticas son sabias. Los fármacos que hay en el mercado imitan los componentes de la naturaleza. A mí me va muy bien lo natural. Entonces yo se los recomiendo de todo corazón. Vamos a probarla. ¡Ay, sí, sí, sí! Vamos a ver cómo quedaron. Vamos a ver, yo nunca había probado en forma de corazón. Ay, sí, saben todavía, son amorosas. Ay, yo te quiero ver la cara. Y antes de irme, los quiero invitar a que me sigan en Exploradora del Alma. Y recuerden, quita el poder a cualquier cosa que te esté perturbando. Si no existe en tu mente, no existe en tu vida. Recuerda esto, que donde tú enfocas tus pensamientos y tu energía, eso es lo que atraes a ti. Y sé agradecido. Así es. Ok, y nosotras nos vamos a seguir comiendo gomitas. Chau, chau. Bye, bye. María María Marín Mujer fascinante Hablando de amor Cosas excitantes Día chau, chau. Mujer fascinante Yo, chau, chau. ¡Ah, sí, sí, sí! Hay una buena 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 buena. Ya, me la fruta. Chau, chau.